¿Tiene alguna clase, güey, de alguna de las armas que estoy usando, chat? La ISO, ahí va Los ajustes no la tengo ajustadas A ver, ahí va la MP5 Pero déjenme quito la cámara, güey, para que... Bueno, no, les voy a enseñar accesorio por accesorio Es el Sharkin, esto sí está tuneado Sharkin, Falcon Último cañón Sharkin, 40 mag Eso pues sí sale Y luego Recoil, que es la segunda culata Lashman TSG-10 Y todo, todo, todo está tuneado Hacia abajo a la izquierda, güey La ISO no me jala, güey, la neta Está rarita, güey, ya no está tan chida Pero como quieras sigue siendo de las mejores y no es que la mejor, güey Nada, tienes que agarrarle bien, bien la onda ¿La FAL o la ISO? Es que ahorita de lejos se usa La ISO y la nueva, güey Que es la que yo le digo FAL Pero pues la gente la usa automática Depende, de medias La Crunchy Squall es mejor De lejos la ISO es mucho más fácil de usar Tengo placas, güey, voy contigo, pero no tengo placas, ¿eh? Me van a meter de la derecha, güey, de la montaña Pero detrás a la montaña, ¿eh? Otro equipo Tienes gente en miro, ¿eh? Métese a mí, métese a mí Dale, dale, dale Voy a estar Aquí, aquí Aquí, aquí Ahí va, cruza Nice, a ver Vamos a la enfrente donde reviví Te está picando en el segundo piso de allá Down, 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 down Charger, 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 charger Va a ser parkour Da uno, ¿no? Ok, tengo mi pool, voy a subir el de hecho Ah, me tiraron a Cluster ¿Estás conmigo? One shot Se bajó, se bajó Otro en el baño, Mati Hay que hacer imbales, hay que hacer imbales Ahí sigue, ahí sigue Se bajó, se bajó, se bajó Dane uno Está roto abajo, está roto abajo Está roto abajo Está tirado, está tirado Enfrente de mí, en la piedra, aquí, 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 aquí Hagan prima, hagan prima En zona, en zona, en zona Down, down, down Down, down, down Precision, ahí, wey, la casa Vamos a rotar, vamos a rotar Le tiré a pie Aquí, enfrente de mí, en el humo En el humo hay un, wey Me muevo con el carro, yo Down y a uno Uh, estás perfecto ahí Los puedes voltear a todos Sí, wey, y la, y la pinche One beat two, one beat two, one beat two Techo Oh my god, baby No lo mates, no lo mates, no lo mates No lo mates, no lo mates, no lo mates Ah, está, 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 está rápido Le tiran ahí Se revivió Se revivió Se revivió Me dio así, se le dio así Tu cinturita como modelo Qué bien hicimos eso, wey Enemigo arriba Tirao Se revivió Aquí adentro también Dejé disparar, wey Arriba, voló conmigo Quedó 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 One beat two, three, una bala, literal Tengo 28 balas Al frente mío Nice Atremen No veo nada, no veo nada Te tiro en humo Ya apoyaron, apoyaron, apoyaron Aquí En mi cuerpo ahorita A la izquierda Una bala, una bala Down, 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 down Te cae uno Wey, wey, wey Vamos a caer acá Vamos a cerrar acá Dale Andé aquí, atrás de la roca ¿Por qué, wey? Un rato Se va, se va Tirando humos Está detrás de mí No sé cómo No sé cómo me da otra vez Te puedo revivir, te puedo revivir Dale, va Quiero un ceratzi Bueno Volando al frente mío Volando al frente mío Vienen muchos Vienen más de acá De la zona, al frente de mí Roto, roto, roto Amigo Tapalo Vamos a jugar, vamos a jugar Atrás de ti, mir Atrás de ti, wey Ruego dorado, wey Les voy a dar la vuelta No, no, no Tiene que venir bien de delora Vamos aquí por los árboles La verdad Estamos bien Aquí No sé cómo no lo maté, wey Ahí está Amir, tienes que tener Dos a tu derecha 100% Ya, ya Ok Vienen tres por aquí Under P Están en la barra Uy, no me puedo esconder Estoy 6 Ya, estoy puxando Cracké a uno Muerto uno No, no hay ping el humo, men Wow Aquí está Una bala, una bala, una bala No hay ping el humo, wey Porque son 15 puntos Ok Está de mí Dead Uuuu Déjale, déjale Lo crequé, lo crequé Alguien Adiós ¿Me pueden apoyar? ¿Está arriba de mí? Arriba No me maté, pero me mató algo, wey Estoy 1v1, wey Remata, aquí está afuera Güey Aquí está Arriba, 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 arriba Uuuu No mames Que se lo hago mierda, wey Vamos a meter a mebi por acá Vamos a espadar unos 30 segundos, wey Que se abran los... Que ruidazo, wey Ok Y vamos al... Hay un equipo gusteo aquí, eh Ya lo estoy manteniendo a margen, wey Eh, elevador, elevador, elevador ¿Fuiste tú? Sí, 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 sí Me sacó un pedo Tengo un todavía uno aquí El otro no sé dónde está Enfrente de mí están los dos Esa dirección ¿Dónde está el...? Abajo Buena Aquí hay otro Tú fuiste el que le disparó, ¿verdad? Ya, se le acabó la paciencia a mi compadre Hay uno hasta abajo de ustedes Aquí Hola Dead Let's go, baby Well played I have another here Me van a empiar ¿Un tío? Arriba Arriba ¿Lo bajaste? Me han naipiado ando atrás, wey Ay, qué hueva Me han naipiado a otro equipo Me queda uno aquí Vamos a llevarlo a mí, ¿no? Sí Ya, ya, ya ¿Puedo subir? ¿Puedo subir por la escalera de mano? Están peleando, están peleando Están peleando Oh, my God Sí, naipiando No sé de dónde Te iba a decir que No, pues nos regresamos a zona, ¿no, wey? Sí Vamos a zona, vamos a zona Hay gente en el barco ¿El del tren? El del barco, perdón A la madre Te pusho, te pusho, te pusho en dos Volando, volando, volando No, no, no Vim, 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 vim Down, 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 down El otro techo, el otro techo, el otro techo Güey, me están dando a mí ya Vime, 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 10 Ya revivo Tengo cel, tengo cel Falta uno, falta uno más Está agosteado, wey Es el frosón, wey Está reviviendo, ya se revivió Tire pie, tire pie Ya no es un wey aquí abajito, wey Vimalo Atrás de la rol Yo, baby Ahí, te quitamos súper bien Oh, my God Dos solos, dos solos A tu izquierda, uno Venga, wey Vim, vim, vim Ahí está, a tu izquierda, ahí está A la izquierda, a la izquierda Salen en el radar Muerto, muerto Let's go, baby Let's go, fans